¿Qué tal amigos? Estamos desde el Guayaquil Tennis Club, desde la sede del Centro. Hace más o menos un mes se cumplieron 110 años de uno de los clubes más históricos a nivel nacional del Ecuador. Aquí está plasmado en galería de fotos los 110 años, las 11 décadas del Tennis Club. Vamos a empezar por la primera década, que es el año 1910. Aquí vemos que se crió el club en el barrio del Astillero, al sur de Guayaquil, donde fue la primera sede del Tennis Club. Quedó más que otros botitos de los primeros años del histórico Guayaquil Tennis Club, formador de grandes campeones en el tenis, en la natación, en el fútbol también, en diferentes disciplinas deportivas, pero principalmente en el tenis. Aquí vemos la primera instalación, en el barrio del Astillero del 27 de noviembre 1910, su fundación. Estamos viendo la galería. Acá están los años 1920 del Guayaquil Tennis Club, la década del 20. Aquí vemos cómo eran los trajes de la época, muy llamativos los trajes de la época. Aquí vemos los socios en esos tiempos del Tennis Club, la década del 20. Aquí vemos más fotos de la galería que se está exponiendo aquí en el Tennis Club del centro. Y vamos a la década de 1930, y a la década del 30, en lo que respecta a los socios y a los deportistas del Tennis Club. Aquí vemos ya aparecer al gran Francisco Segura Cano, campeón mundial en ese momento en el tenis, número uno en esos tiempos gloriosos del tenis ecuatoriano, que nos representaba aquí a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, cuando fue a hacer su carrera, emprendió de aquí, de Ecuador a Estados Unidos, y ha sido el mejor tenista en la historia del deporte ecuatoriano. Vamos a Francisco Segura Cano, también le decían en la oficina de dos manos, que luego fue entrenador de varios tenistas, como Jimmy Connors, Michael Chang, ya en lo que respecta a cuando fue entrenador de Pancho Segura Cano. Incluso la cancha principal del Tennis Club, que se ha jugado históricas Copa Divis, lleva el nombre de él. Vamos a ver más galerías de fotos. Acá los años 1940, la década del 40. Aquí está la década del 40 del Tennis Club. Vemos, por ejemplo acá, fotos de la ciudad de Huayquil en esa década, que fue una década muy dura, sobre todo para todo el mundo, porque en esos años se vivió la Segunda Guerra Mundial del 39 del 45, pero acá vemos el Tennis Club, donde se practicaba gran deporte, sobre todo el tenis. Vamos a ver más galerías de fotos. 1930, 40, más fotos del 40. Aquí está la celebración, miren, ojo, este dato. Aquí la celebración del Tennis Club, como fue el término de la Segunda Guerra Mundial. que hicieron un evento muy bonito para poder celebrar el fin de la guerra. Que aquí lo vemos en foto. Vemos más imágenes inéditas también. Algunas son inéditas del Tennis Club. Aquí vemos cómo están los socios estando, en lo que respecta al Huayquil Tennis Club. Acá vamos a la década del 50. Ya acá está en la sede del centro, aquí cerca del Malecón del Salado, en la calle 9 de Octubre. Vemos ahí imágenes históricas del estadio Pancho y ese huracano. Acá también. Acá vemos al gran nadador José Ferretti, esforjado del Guayquil Tennis Club. Acá vemos la Copa Alfredo Pulso, que era muy popular en esos tiempos. Acá ya aparecía Miguel Olvera, Miguel Olvera, Eduardo Soleta, en 1952. Allá aparecían muy pequeños en su etapa de juvenil, entrenando en el Tennis Club, década de 1950. 1960, la década del 60, muy importante para el Tennis Club. Acá ya vemos fotos de las ejes del centro, en lo que respecta a Guayaquil. Miren, esta imagen bonita, ya colorida. Los carros de ese tiempo, como eran, estaban parqueados afuera, desde la 9 de Octubre, la avenida de 9 de Octubre, aquí en la sede del centro del Tennis Club de Guayaquil. Veamos más imágenes, más fotos. Francisco Guzmán Carmeñane, ya parecida adolescente, destacando en la Copa Boliviana en 1962 y en 1964. Acá vemos una histórica portada de Revista Estadio, donde están Miguel Olvera y Eduardo Soleta. Lo vemos ahí, ya a nivel profesional, ganando varios títulos a nivel internacional. Vemos aquí partidos, vemos el partido muy importante, uno de los mejores series de Copa Davis para el país, en la cual, este, derrotaron a Estados Unidos, del Artuash, en la década del 60, en lo que respecta, aquí en el estadio Pancho, ese huracano, de la ciudad de Guayaquil del Tennis Club. Aquí lo vemos a Miguel Olvera, junto a Danilo Carrera, que era el capitán del equipo ecuatriano de Copa Davis. En 1970, acá lo vemos al recordado presidente Luis Chiroga Parra, gran hombre del deporte, ahí en el Ecuador, directorio. Vemos acá a Ricardo Icaza, muy joven, en la década del 76. Vemos acá ya aparecer al gran Andrés Gómez, el zurdo de oro, campeón en 1990 en el Roland Garros, y varios torneos ATP, como Roma, Madrid, por finales de la década de los 80, y principios de la década de los 90, y también el gran jugador de Copa Davis, de nuestra selección. Acá vemos imágenes de Guayaquil, en la década de los 80, estamos en la década de los 80, aquí vemos a Jimmy Conor, versus Andrés Gómez, cuando estuvieron jugando juntos, en lo que respecta a Copa Davis, Ricardo Caza, Andrés Gómez, vimos bonitas imágenes del Tennis Club. En la década de los 80, casi de la década de los 80, acá está la era Gómez, Viver y Caza, en la cual, mitad de la década de los 80, le ganaron a Brasil, a Nueva Zelanda, ya lastimosamente, perdieron esa serie, con República Checa, con Iván Lende, que vino aquí al Tennis Club, lastimosamente, esa historia, en la cual, se lesiona Andrés Gómez, no pudo seguir comandando el equipo de Copa Davis, en la década de los 80. Vamos ahí a Andrés Gómez, el equipo de Copa Davis, de 1986, que llegó a instancias finales, ya lastimosamente, con la lesión de Gómez, se vino un poco abajo, el equipo. Década del 2000, pero antes del 2000, vamos a buscar la del 90, se me perdió, 1980, seguimos en la década de los 80, acá, 90, vamos a la década, del 2000, ya, acá está la del 90, donde ya aparece, Nicolás Lapenti, muy joven, con, eh, 14 años, 15 años, recuerdo que debutó, Nicolás Lapenti, la época de Lapenti, Luis Adrián Molejón, de, también, este, eh, Campana, jugador de Copa Davis, lo vemos ahí, acá está una Copa Davis, eh, en los 90, donde estaba, Andrés Gómez, ya, un poco, eh, veterano, pero, seguía jugando, en el equipo, de Copa Davis, de muy buena manera, y, vemos aquí, en el anexo, ahí vemos a Nicolás Lapenti, con el papá, el efecto, economito, Nicolás Lapenti, lo veremos por ahí, acá vemos imágenes icónicas, de 1990, el gran triunfo de Andrés Gómez, en, Roland Garros, lo vemos ahí, Andrés Gómez, abrazado de, eh, este, el jugador, André Agassi, que le ganó la final, en Roland Garros, el abierto, francés, vamos a las imágenes, del Guayaquil Tennis Club, década del 90, vamos a la década del 2010, ya época, eh, ya casi actual, contemporánea, vemos cómo está, el lindo mural, con respecto al Guayaquil Tennis Club, que está aquí afuera, que se inauguró en el 2015, aquí vemos imágenes de Andrés Gómez, en el acto de inauguración del mural, que está aquí, en la sede del centro, con el ingeniero Machiavelo, el presidente actual, del Guayaquil Tennis Club, imágenes muy bonitas, en esta galería de fotos, del Tennis Club, del centro, donde está ubicada, esta galería de fotos, muy bonita, que está, el presidente actual, del Guayaquil Tennis Club, el ingeniero Machiavelo, unos más imágenes, estos fueron los 100 años, en 1910, la sesión Solectme, del Tennis Club, acá vamos a ver más, eh, 2020, ya este ese, eh, en lo que respecta al mes de enero y febrero, antes de la pandemia, donde se ve, el futuro del tenis, el presente y el futuro del tenis, donde está, Emilio Gómez, Roberto Quiroz, Cayetano Marte, Gonzalo Cobar, el equipo de Copa Davis, comandado por el capitán Raul Viver, en la cual, ahora último, en el mes de marzo, derrotaron a Japón, y estamos en el grupo mundial, que lo jugamos, vamos a jugar el siguiente año, en grupo de España, y Rusia, vamos a ver más fotos, aquí está la estructura del Guayaquil Tennis Club, uno de los más grandes, del ECORI, más antiguos, tanto la sede, del centro, y la sede de San Manuel López, así que, así que, con esto, llegamos al final, de lo que respecta al Guayaquil Tennis Club, aquí un paneo, como se ve el club, con el tenis, con respecto al Tenis Club. ¡Gracias!